Amén, denle un aplauso a Cristo. No se siente mal hermano, abra la escritura por favor. Señor, en la carta de los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, oremos Padre te damos gracias, te damos gracias Señor por esta palabra que va a ser ministrada, te ruego que seas tú hablando a través de mis labios, bendiciendo tu iglesia, bendiciendo a cada uno de los que hoy estamos aquí congregados, aquellos Señor que estarán conectados a través de Facebook, aquellos Padre Eterno que estarán conectados a través del canal de YouTube, también bendícelos Padre Eterno que tu Espíritu Santo, aun hasta el lugar donde ellos se encuentran, puedan recibir esta palabra y puedan ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, en el cual te doy gloria y te doy honra, amén y amén. Capítulo 4 de la carta de los Efesios, vamos a leer los versículos muy, muy conocidos, 22, 23 y vamos a leer el 24 también. Dice ahí la palabra Señor siempre honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Iglesia de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, descojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pueden sentarse hermanos. Hoy voy a tratar de olvidarme un poquito de lo que es la hermenéutica y que vamos a hacer o la homilética y vamos a hacer un remix de lo que hablamos ayer con los caballeros. Sentí en mi corazón que era un poco injusto el no compartir lo que ayer hablamos con los caballeros. Ayer hablamos acerca de una mente renovada. Amén caballeros. Y entre las mentes que dijimos que no eran agradables delante de Dios eran cuales, algunas de ellas hermanos. Gracias. ¿Está bien hermanos? ¿Está bien? Hablamos de las diferentes mentalidades que el ser humano no arrastran. Y es que nosotros de alguna manera hemos sido lastimados en nuestra forma de crecer, en nuestra formación. Creo yo que cada uno de nosotros como personas decía ayer a los caballeros que fuimos influenciados de alguna manera en nuestro crecimiento. Esta influencia vino de parte de alguien o por algo que afectó nuestra vida. Puede ser la influencia de nuestros padres. Aquellas cosas que vimos en ellos. Aquellas cosas que de pronto nos han lastimado mucho. Fuimos influenciados por los hermanos, hermanos de sangre. Fuimos influenciados por amigos, por primos, por parientes. Fuimos influenciados por lo que miramos, por lo que oímos. Y de alguna manera esto, hermanos, cuando crecemos y venimos a los pies del Señor Jesús Cristo, como que nos sirve de estorno, como que nos sirve de pared y no nos deja crecer al nivel que Dios quiere que crezcamos. Nos sirve como una barrera que nos limita, que no nos deja crecer. Porque fuimos mal influenciados. Y al ser mal influenciados, entonces tenemos una mala formación en nuestra relación con el Señor. Hablábamos ayer acerca de ciertos tipos de mentalidades. Y una de ellas la que más daño muchas veces nos hace es esa mente prejuiciosa. Esa mente prejuiciosa que no nos permite decidir muchas veces la palabra de Dios y que a veces creemos que la palabra que se predicó fue para el que estaba a mi lado, pero no fue predicada para mí. Esa mente prejuiciosa que de pronto viene y no permite que la palabra entre el corazón porque uno piensa, aunque le diría al pastor y lo está diciendo por mí. Y ahí se bloquea. Y la palabra de Dios no da su fruto, no hace el efecto por la cual es predicada. Hablábamos de aquella mentalidad sin carácter. De aquel hombre o aquella mujer que por no quedar mal con nadie no sabe decir no aunque le quede mal a Dios. Aquella persona que no sabe defender su relación, su compromiso, su amor y su entrega con Dios como lo que estaba cantando este joven hermano. Fácil es cantar un canto de esta índole. Difícil tragedia para el que lo escribió, pero un ejemplo hermano que podemos tratar de imitar el día de hoy que quizá no nos han quitado a la familia ni las han asesinado delante de nosotros y que a veces nos apartamos del camino de Dios por cosas que no tienen sentido. Hablábamos acerca de la mentalidad del incrédulo. Hay creyentes que tienen mentalidad de incrédulidad. Y les hablaba acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Un pueblo que salió de la esclavitud y que miró la gloria de Dios. Miró hermanos el poder de Dios manifestado de una manera sobrenatural. Sin embargo, el pueblo dice que nunca le creyeron a Dios. Miraban, pero no creían. Hablamos de todo esto hermanos. Y una de las cosas que como pastor me preocupa es que pareciera ser que hay muchas personas que no están dispuestas a cambiar. Algunas venden su bendición por unos dólares más. Algunas otras venden su bendición por unas faltas. Algunos otros venden su bendición por un plato de comida, por causa de la mentalidad que a veces nosotros tenemos. Y esto es bien importante. Amado Dios. No hay nada más triste hermanos. Para un ministro. Para un pastor. Que ora. Que estudia. Que se prepara. Que le habla al pueblo. Sobre la santidad. Sobre la pureza. Sobre el asunto de no jugar con el pecado. Y no hay nada más triste. Que uno enterarse. Que pareciera ser que la palabra pasa por los lados. Porque la mente de uno. No permite. Que pase al corazón de este humano. Así es. Les dije que me iba a olvidar un poquito de la hermenéutica hermanos. Perdón de la homenéutica. Porque. Quiero recordarles. A todos los hombres y mujeres. Que ya están casados. Mantengan su matrimonio en santidad hermanos. No voy a decir mi opinión. Voy a decir la opinión de la palabra de Dios. Toda mujer casada está obligada. A respetar a su marido en todo. Lo dice la palabra. No lo digo yo hermanos. Y todo hombre casado está obligado a amar a su mujer. Lo dice la palabra. Yo no entiendo como una mujer casada hermanos. Puede tener un contacto de comunicación continua con hombres. Que no tiene por qué estar hablando con ellos. ¿Qué habla una mujer casada con los hombres? El Dios mío es el que ya empezó el pastor. Pero eso me está comiendo el corazón en mí. ¿Cómo es posible que una mujer casada. Pueda decirle a su marido. Yo tengo mis amigos. Yo puedo hablar con ellos lo que yo quiera. Porque son mis amigos. Además no estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. Pero un día lo va a hacer. Yo no entiendo como hombres casados tengan tantas amistades. Y lo curioso es que las amistades no son hombres. Son mujeres. ¿Cómo se vuelven buenos consejeros con otras mujeres cuando a su propia mujer la tienen descuidado? Yo no entiendo esto. No entiendo. La mentalidad de este mundo dice. Estamos en el siglo veintiuno. Y estamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí somos libres. Yo soy una mujer casada. Y puedo tener los amigos que yo quiera tener. Y tú no me puedes decir nada. Yo digo que una mujer así. Es posible que tiene una mente pervertida. Ay Dios mío. Un hombre, amados hermanos, que está interesado en tener amistades y amistad. Miren, lo curioso es que creo que en la mañana se nos hablaba acerca de la tecnología, hermanos, que es tan buena el día de hoy. Pero que cuando uno no la sabe manejar, se puede convertir en una arma mortal. Que puede destruir el patrimonio, la familia y todo lo que se le atraviesa enfrente. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad natural. Una mentalidad que nos limita. Una mentalidad que no nos permite mirar la gloria de Dios. Una mentalidad que nos separa de Dios. Una mentalidad que no nos permite oír la voz de Dios y hablar a nuestra vida. Por eso, hermanos. No es que yo no esté de acuerdo porque al final del día lo que yo piense no importa. Pero lo que sí importa es lo que dice Dios. Amén. El hombre tiene que buscar la manera de ser sabio con su mujer. Y tiene todo el derecho delante de Dios, como hijo de Dios, de preguntarle quiénes son tus amigos y qué haces con ellos. Si la mujer se revela, tiene un espíritu de rebeldía. Y la rebeldía procede del corazón del diablo de Lucifer. Amén. El mundo natural se ha compuesto sus propios dichos y dice que el que nada debe, bien que se lo sabe. El que nada debe, nada te. Y por qué entonces no le permites a tu mujer o por qué no le permites a tu marido ni siquiera mirar la hora de tu teléfono. ¿Qué escondes? ¿Tienes fotografía ahí? ¿Estás hablando con alguien que no debes de hablar? Aleluya. ¿A quién pertenece tu cerebro? ¿Al mundo, a tu carne o a Cristo? ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Tu carne, el hombro, Satanás o Jesucristo? Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hermanos, hay cosas que en el ojo de Dios, perdón, hay cosas que el ojo del hombre no lo alcanza a mirar. Pero hay cosas, hermanos, que por secretas y ocultas que se hagan, no se olvide, por favor. No se olvide, el ojo de Jehová está en todo lugar y nadie será inocente delante de él el día que comparezca desnudo delante de su presencia. Nadie. Me dije que hace rato tuve una experiencia, me sentí muy mal hermanos con estos ingratos arepes. Les pedí ya perdón, les pedí disculpas, pero se soltaron varias conclusiones. Ya el hermano Domingo decía que estaban ahí, otro que lo había mirado, el hermano vino y me dijo que no estaban acá. Claro, son buenas todas las conjeturas, pero estaban abajo de la protección del nitrófono. Y lo primero que se me dijo fue, bueno voy a salir de esa duda y voy a revisar la cámara que está ahí. Si tiene una mente buena, la está tomando por el lado bueno. Porque en mi corazón hubo esa duda. Algo tuvo que haber sucedido. Dios no tiene cámaras como estas, hermano. El ojo de Jehová está en todo lugar. Escúchame, hermano, a usted que le gusta coquetear con las mujeres. Esto es serio, hermano, de verdad esto es serio. Voy a ser rudo y quizás torpe en hablar, pero si usted está jugando con el pecado, se lo va a llevar el diablo. Y no lo estoy espantando, ni le estoy diciendo que se lo va a llevar el diablo. Estoy diciendo que se lo va a llevar el diablo al invierno. No lo estoy amenazando, ni lo estoy espantando, le estoy diciendo la verdad. No debemos olvidarnos si hay algo que Dios no cambie su palabra. Si hay algo que Dios dice y ha establecido, que la paga del pecado es fuerte. Y dice que no tendrá por inocente a culpable el día que lo enfrenten. ¿Esto es serio, hermano? Hay de esas mujeres que se la dan inteligentes y que a cada espalda del marido tienen sus dos, trescientos amigos. Y lo interesante es que son puros caballeros. Pero no encuentran ninguno feo ahí de amigos, puros guacos. Hay de ustedes, hermanas casadas. Una mente de perversidad. Una mente que te ha robado la bendición de Dios. Una mente que te puede dejar de la gracia de Dios. Una mente que te puede llevar a la perdición eterna. Pero en esta noche, Señor, nos recuerda que nos volvamos a Él, que esperamos perdón, que clamemos a Él, que nos humillamos. Y Él tendrá misericordia, porque Él no es como el hombre. El hombre condena a Dios. Perdona cuando hay un corazón comprito y humillado. Quiero decirles que la mente de Dios, hermano, o las cosas de Dios, las cosas espirituales, son difíciles de entenderlas como una mente natural. Yo no le puedo explicar cómo es que la iglesia va a volar al encuentro con Cristo, pero sé que lo va a hacer. Yo no le puedo explicar cómo es que los muertos en Cristo se van a levantar, pero sí sé que se van a levantar. Yo lo creo, hermano. Yo no le puedo decir cómo es que Dios hace los milagros para cambiar los corazones y transformar las mentes. No lo puedo decir, pero sé que Dios tiene el poder para sanar y para cambiar y transformar a todo aquel que está dispuesto a ser transformado. No le puedo explicar, hermano. Cómo es que la sangre del Cordero tiene poder hasta el día de hoy, pero tiene poder. Yo no le puedo explicar cómo es que Dios está en todo lugar porque mi mente natural no tiene la capacidad. Mi mente tiene limitaciones, pero yo sí creo por fe que Dios está en todo lugar porque es un Dios omnipresente que no lo limita. El tiempo no lo limita, él está en todo lugar. Recuerdo el testimonio de un hermano chileno que estaba diciendo que fue arrebatado la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, Dios lo llevó a algún lugar y le dijo, te voy a enseñar que tan lejos está mi iglesia de mí, o que tan lejos la tierra está de mí. Dice este hombre, su testimonio, que caminaron por algún lugar y pareciera que se abrió una ventana y la iglesia y la tierra estaba ahí como cara a cara con él. Porque para Dios no hay distancia, Dios nos mira, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones, Dios sabe. Y yo diría hermano, mejor no juegue con Dios. Mejor como dijo Juan en Apocalipsis, si usted quiere batirse de todo, mejor acabe, acabe se de batir. Pero no corrompa a los que están queriendo caminar así. Sé que no hay muchos amenes por esta vida. Yo ya sé que la palabra del Señor me enseña que a veces estas palabras no son muy agradables. Yo ya sé que la palabra del Señor dice, no te prendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero también la palabra del Señor dice, corrige al sabio y te amará. El escarnecedor es el nuestro hermanos. Es aquel que cuando se le reprende en vez de entender la buena voluntad o la buena intención agarra, se desaparece y va engañando a todo mundo. Y él va siendo engañado y al final puede hasta perder su alma en el infierno. Tenemos que entender hermanos. Yo me pregunto que tanto habla una mujer casada con otro hombre. Yo me pregunto que tanto habla un hombre casado con otra mujer. Solo me pregunto, yo no le estoy diciendo lo que hablan porque yo no sé. Una mentalidad que nos limita, hermanos. Abajo Dios. Saben, vaya conmigo rápidamente a Segunda de Corintios. Si puede alabar a la señora. Yo sé que estas palabras pueden sonar muy fuertes, pero yo le pido que sea sabio, que las analice. Que las analice. Si su mujer le esconde, hermanos, sus amistades, hable con ella o busque ayuda. Si su marido le esconde las amistades, hable con él o busque ayuda. Porque algo malo debe de haber ahí. Y no puedo sembrar la intriga, es que esa es la verdad, hermano. La Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer juntas. El día que nos casamos, ya no somos dos, somos uno. No debe de haber secretos entre nosotros. No debe de haber misterios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, creo que les dije Segunda, perdónenme, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 14. Un hombre o una mujer que tiene su mente natural y que la tiene ejercitada. En lo que es lo natural, lo lógico. Difícilmente va a entender los misterios de Dios. Difícilmente se va a sujetar a lo establecido por la palabra de Dios. Porque para él estas cosas son locura. Y lo primero que dice que tiene la mente natural y carnal. Dice, pues, el Señor me llamó a libertad o a esclavitud. Y son miembros que no se someten a sus pastores. Y lo digo así porque no están mirando Facebook y no están mirando YouTube. No entienden. Porque se han de entender espiritualmente. ¿Alguien preguntó por ahí, hermanos, y dónde está la evidencia de que Jesucristo resucitó a Lázaro? ¿Hay evidencias en la historia? ¿La ciencia nos responda? Posiblemente no hay evidencia, pero me hace con creer que la Biblia dice que le habló a Lázaro. Y Lázaro salió con vida. Lo demás no tiene sentido. Porque se tiene con esto. Las cosas de Dios son locuras para el hombre natural. Hay personas que dicen, ustedes son de los locos que se van a ir al cielo. ¿Dónde Dios va a meter tanta gente? Nosotros somos de esos locos. ¿Dónde nos va a meter? No es ni problema, ni tampoco es problema de Dios. Porque tiene lugar preparado para su iglesia. Un fin que no puede entender, el hombre natural no entiende que la salvación no se compra, hermanos. La salvación no se vende, usted puede ser un buen diezmador, y si usted anda mal, usted se va a perder. Usted puede ser un buen ofrendador, y si anda mal, se va a perder. Le tengo que decir esto. Y atiendo que hay unos que no le dicen, pero yo se lo tengo que decir, porque más que su dinero, su alma vale más que eso. Por eso es que yo siempre le digo a la iglesia, hermano, no piensen de ese, le di hermano al pastor, a mí nadie le di hermano nada. ¿Cuántos me han dado diernos a mí? Ustedes se lo ponen bien en el alcohol y son de Dios. Porque la salvación, usted no la puede comprar, ni a Dios, no lo podemos manipular ni chantajear, hermano. La gente no entiende que la salvación es por gracia, nada más. No necesitas hacer nada, solo reconocer que eres pecador, arrepentirte, pedir perdón, y nada más, y cambiar tu vida. Es todo lo que tienes que hacer. Aquellas influencias malas de la niñez, aquellas influencias negativas que te sembraron en la mente o en el corazón, hay que empezarlas a sacar, porque ahora somos nuevas criaturas. Tenemos que aprender a reeducar nuestra mente con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Tenemos que aprender, hermano, si es que queremos agradar al Señor. Tenemos que ser cargos, tenemos que ser angustios. Hay personas que conocen de Dios, que hablan de Dios, predican de Dios, pero no conocen a Dios. Se parecen a lo último con lo primero, ¿no es cierto? Pero una cosa es conocer de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Conocer de Dios, yo lo puedo conocer, porque hoy estaba, por ahí alguien dijo que no sé qué novela de esas de la Biblia, porque el diablo es padre de toda mentira y de caña, y algunos piensan que están aprendiendo con esas telenovelas. ¿Por qué no lea la Biblia y la lee? ¿Qué tierra prometida ni qué nada? Lea la Biblia, lea ese éxodo. Porque ahí en esa telenovela, el diablo le va a meter el veneno. Hay hombres que predican la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Hay hombres que enseñan de Dios, pero no conocen a Dios. Y repito, porque una cosa es conocer de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Yo puedo conocer de Dios, porque leo la Biblia. Pero posiblemente no conozco a Dios, porque para conocer a Dios, yo necesito tener un encuentro con Él. Necesito vivir una vida íntegra, en santidad, para que Él se manifieste y se revele a mi vida. Y entonces, podremos conocer, tal como Él es, y Él me pueda conocer a mí. Así que ve que alguien puede decir, hermano, y Dios le dice a mí que eso. Bueno, vamos rápidamente al libro de Primera de Samuel. Vaya rápido conmigo, hermanos, por favor. Dios sigue siendo bueno. Estamos ahí en Primera de Samuel, capítulo 3. Aquí nos habla de uno de los profetas más grandes de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Si nota usted lo que dice el versículo 1, dice, El joven Samuel ministraba a Tobá en presencia de Elí. ¿Qué es lo que hacía Samuel? ¿Ministraba a quién? ¿En presencia de quién? Del sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión o frecuencia. Y el versículo 7 dice, Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel estaba haciendo una labor en el santuario. Samuel estaba ascendiendo a la casa de Dios. Pero todavía no conocía a Dios. Porque dice la palabra que todavía, la palabra no se le había sido revelada a él. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios, todavía no le había traído la revelación que después le traería para que Samuel tuviera un conocimiento de quién era Dios. Aleluya. Si lee la historia de este muchacho, era un muchacho ahí. Le tuvo que hablar tres veces Dios. Y no sabía que era Dios. Tenía una mente natural. La primera vez cuando le hablaron, Samuel, Samuel. Lo primero que él hizo fue y buscó a mí. Porque en su mente, en su lógica de él, él pensaba que era el día que le estaba llamando. Como a veces hay personas que Dios le está hablando por la palabra y piensan que es el pastor el que nos está insultando. Pero es Dios hablando. Es Dios hablando. Dios le vuelve a hablar por segunda vez a Samuel. Samuel y Samuel otra vez. Por su mente natural, usa la lógica. Y él dice seguramente que es en él. Y vuelve a ir con él. Y en él que era viejo y descuidado. Era como esos cristianos, así como dicen por ahí, que son huichihuachis. Y conoces la Biblia, tuvieron experiencias con Dios, pero ahora solo viven del pasado. Me recuerdo cuando yo oraba. Me recuerdo cuando la gloria de Dios descendía cuando yo oraba. Me acuerdo cuando los enfermos eran... Te vas a quedar con el cuerpo, señor. Y más o menos el día estaba viejo, estaba cansado. Y él discernió y dijo, ¿Ves este es tu hogar que te está hablando? La próxima vez cuando te hable, tú dile, habla, porque tu siervo oye o escuche. Porque Samuel todavía no sabía quién era Dios. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? ¿Y todos los demás no los conocen? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Saben? El hombre natural le es difícil escuchar la voz de Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Por eso el Señor entiendo que el Señor dio esa introducción así media bruta y media rusa. El que tiene la mente natural va a decir al pastor ¿Qué le importa que yo le conozco? Eso es lo que va a decir el que tiene la mente natural. Pero el que tiene la mente espiritual va a decir es verdad porque estoy jugando con fuego. Y ahora me recuerdo que la Biblia dice que no hay nadie que juegue con fuego sin que sus testigos no hagan. Hay personas que en su ignorancia fíjese hay otros que van más allá tienen amores en sus países y le mandan el dinero de acá. No son sus esposas son sus novias y algunas son queridas o amantes así se lo mandan. Yo entiendo cómo sacan el cheque y se lo mandan para él. Y a la pobre mujer aquí la tienen comiendo saqueado pidiendo vueltro para que les alcance mientras su dinero lo están mandando a otro lado. Ustedes llevan espacito para que no se oiga. El que tiene la mente natural muchas veces se fastidia con la palabra. El que tiene la mente de Dios la mente espiritual entiende que es Dios el que le está hablando el que conoce a Dios va a entender que es Dios el que le está hablando el que solo conoce de Dios le va a pasar por aquí se va a ir y va a seguir y claro yo les decía a los estudiantes que hay teólogos que conocen de Dios conocen la Escritura se dedican a hacer comentarios a darse un libro de comentarios pero no conocen a Dios hablan de Dios como si lo conocieran pero no lo conocen a Él conocen de Dios y hablan de Dios predican de Dios pero no conocen a Dios y que triste es hermano estar en una iglesia predicar de Dios hablar de Dios pero no conocer a Dios porque cuando alguien conoce a Dios cuando llega a la casa de Dios se apasiona por Él porque lo viene a lograr viene a dar lo mejor de Él para agradarle a aquel que lo conoce a Él aquel que conoce a Dios le lleve a Dios y aquí se dice que el principio de la sabiduría es el terror a Jehová aquel que conoce a Dios le lleve a Dios y se sujeta claro todos estamos aquí hermanos expuestos a caer todos estamos expuestos a ser atacados por Satanás pero una cosa estar expuestos y otra cosa se deja las tentaciones porque ¿quién amamos? a veces hermanos aquellas malas influencias nos lastiman mucho tenemos que aprender a despojarnos de esa mentalidad de derrota de frustración de pesimismo tenemos que despojarnos de eso hermanos porque de acuerdo a la palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios 2 16 en la última parte dice que según nosotros tenemos la mente de Cristo yo no sé cuantos tenemos aquí la mente de Cristo le voy a pasar ayer para que viera cuantos hay aquí hermanos tenemos la mente de Cristo para que retombe hermanos tenemos la mente de Cristo tenemos que creer tenemos la mente de Cristo no sé no espere allá ni lógica no pretenda entender como es que tenemos la mente de Cristo no pretenda hermanos entender usted a que velocidad vamos a ser atrebatados de aquí al cielo no pretenda a que altura vamos a estar con el Señor Jesucristo yo no sé a que velocidad iremos al encuentro con Él yo no sé hermanos a que altura vamos a estar con Él pero si sé que vamos a estar con Jesucristo porque así lo dice su palabra y yo tengo la mente de Cristo y creo que yo no sé cómo es que Dios levantó a Jesús no sé cómo es que descendió a las profundidades de la tierra en mi mente natural no hay lógica no hay entendimiento pero la Biblia dice que va para las profundidades cómo lo hizo no lo sé pero sé que lo hizo que pueda ser a las profundidades de la tierra predicando a las almas cautivas que estaban allá encerradas aquellos rebeldes y desobedientes que no creyeron cuando no es perdonero de justicia le predicaba cómo lo hizo yo no lo sé pero sé que lo hizo mi mente natural no tiene la capacidad para para describirlo pero mi mente espiritual cree que sí lo hizo y esa es mi fe porque sé que sí lo hizo debemos de renovar nuestros pensamientos debemos de tener de verdad la mente de Cristo la mente de Cristo hermano nunca estuvo en las riquezas nunca estuvo en la fama nunca estuvo en el poderío de esta tierra y claramente dijo mi reino no es de este mundo y qué bueno alguien dijo por ahí a un pastor le preguntaron y le dijeron hermano si Dios le preguntara cuántos años quiere vivir usted qué le diría y el pastor le contesta no le pediría el Señor que me diera siquiera mil años en la tierra y le dijo le dijo uno de los miembros le dijo hermano dice con tantas enfermedades porque la mente natural no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales vamos a regresar a la palabra de Dios donde comenzamos vaya por favor conmigo allí a Jesús y puede seguir adorando al Señor al Señor bendito Dios vaya conmigo perdona y a primera con el Dios ya casi vamos a terminar pero aquí hay algo muy importante hermanos Pablo Pablo está haciendo Pablo está hablando de unos misterios versos 7 de primera de Corintios en su capítulo 2 miren lo que Pablo está diciendo dice más hablamos sabiduría de Dios el misterio Pablo está diciendo yo mismo con mi mente natural no le encuentro lógica pero mire lo que le está diciendo la sabiduría oculta la cual Dios predestino antes de los siglos para nuestra gloria cual es esa sabiduría que un día vamos a ser arrebatados hermanos que un día vamos a estar viviendo por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores cual es esa sabiduría que en el Evangelio en Cristo hay perdón de pecados que bendición para nosotros dice el versículo 8 está hablando de la sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían conocido perdón nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosa que Pablo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le odian para los que le aman sigamos leyendo pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escurilla a uno profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él y usted sabe que el proverbio dice que el Espíritu de nosotros le da toda la información a Dios no le va a decir Espíritu chismoso así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha consentido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual y ahí cae en el versículo pero el hombre natural no entiende no percibe las cosas de decir de Dios porque son carnales son naturales cuando va a venir Jesucristo como va a venir no lo sé pero sé que va a venir el hermano Johnny estaba dando su testimonio son testimonios muy fuertes hermano lo que el hermano estaba testificando es algo muy fuerte un respeto ¿cómo es que ese espíritu de depresión lo tomó? ese pensamiento negativo lo tomó pero lo más importante ¿cómo es que se desalí? no le dieron una inyección no le dieron pastillas ¿cómo lo hizo Dios? podemos decir pues con su poder ¿cómo lo hizo Dios? ¿cómo lo hizo? no mantiene pero lo hizo ¿cómo podemos explicar que aquel alcohólico viene a Cristo y hermano deja de beber ¿cómo podemos explicar que aquel drogatico la heroína la cocaína lo que sea viene a Cristo y Cristo lo liberta ¿cómo lo hace? no puedo explicarlo pero sé pero sé que Dios tiene poder para libertarnos para hacerlos libres y cambiar su vida hermano porque para Dios no hay nada imposible ¿cómo lo hace? no lo puedo explicar porque mi mente natural no lo puede explicar pero mi mente espiritual lo cree mi corazón lo cree porque yo estoy creyendo en mi Dios vivo quiero terminar diciéndoles algo hermanos yo sigo insistiendo en esta área ¿saben por qué a veces Dios no nos sana a muchos de nosotros? porque hablamos de fe pero no tenemos fe ese es el gran problema es que se nos ha metido a la mente natural de que cuando alguien ora por nosotros nos tienen que sacudir la cabeza y nos tienen que hacer que casi se nos arranque el cuello o a veces pensamos que porque el hermano viene y pega a unos mauridos como de esos como de esos de leones que andan en rama y grita y pensamos que ahí está la música no es así aunque el hermano se desgargante se aviente a 20 malomas si usted no tiene fe es que sin mente Dios lo va a sanar pero si tiene fe solamente con que le diga lo que el Señor le dijo a que no quiero ser sano nada más y Dios lo hace ¿cuál es el peor enemigo a nuestra fe? nosotros mismos y a veces decimos el diablo no somos nosotros mismos por causa de nuestra mente natural vamos a cambiar esa mente nuestro Dios es poderoso nuestro Dios sana nuestro Dios salva nuestro Dios hermano viene por su iglesia o Cristo viene por su iglesia tenemos todo en el Señor hermano podemos ser diferentes cada día tenemos que ir de victoria en victoria no de desgracia en desgracia no de derrota en derrota no de victoria en victoria tenemos tenemos que cambiar nuestra mentalidad en esta noche yo le voy a pedir se pongan de pie la iglesia por favor se pongan de pie por favor yo animo a la iglesia que le miramos a Dios hermanos a que nos dé la gracia la sabiduría para poder hacer cambios despojarnos esa mente natural y transformar la mente nuestra una mente espiritual a los cristianos hermanos de verdad no jueguen con el pecado porque el pecado lo puede destruir la puede destruir no sé si usted quiere vivir de acuerdo al siglo en el cual estamos viviendo o quiere usted vivir de acuerdo a lo establecido por Dios el pecado es terrible hermanos y una vez que lo agarra agarra la persona es difícil porque la persona muchas veces muera con Dios y uno a veces puede preguntar por qué estaré viviendo de esta manera porque mi vida nunca prosperará no cree que es el que valdría la pena analizar como están viviendo no cree usted que valdría la pena mirar que hay en su corazón no cree usted que valdría la pena hermano que analice si lo que lo dirige es su mente natural o es su mente espiritual Pablo fue claro al decir y renovaos en el espíritu de nuestra mente vamos a vestirnos de ese nuevo hombre creados según Dios cada día debemos de tener esa imagen viva de Cristo en nuestra vida todavía no somos perfectos pero debemos de representar a Cristo a cada mano la gloria de Dios debe de estar en nuestra vida quiero decir a los hermanos que nos están mirando amigos que nos están mirando en fe y con iglesia ayude a orar porque estos hermanos y amigos están en vivo ahí oren por ellos oremos quiero decir a mis hermanos que se que Dios tiene grandes cosas para la vida de usted pero usted tiene que creer yo entiendo que va a haber muchas cosas que usted no va a entender porque lógica a veces las cosas de Dios no califican en la lógica de nuestra mente usted puede decir como es que Dios me ama a mi si yo soy tan malo o tan mal así ha hecho tantas cosas pues eso es lo que usted piensa en su mente natural pero Dios dice que me amó de tal manera que no soy unigénito para que pudiera con usted quizás usted no tenga explicación y pueda decir oh yo yo creo que Dios no me ama a mi porque me han pasado tantas cosas precisamente por eso voy Dios Dios te hace la invitación que rinda su vida a él y si hubiera alguien que conoce de Dios y se ha apartado ha juzgado con el pecado yo le animo a que se arrepiente que le quería hacer porque Dios le sigue dando por tu vida padre yo te ruego por todos los amigos por los hermanos que están mirando a través de Facebook Señor bendigo padre yo mando palabra de vida saludos señor para enfermo padre mío con tu mano de gracia con tu mano de misericordia toca los sábamos en el nombre de Jesús de Nazaret a la obra madre redentora a la obra sanadora en el cuerpo de Dios en el nombre poderoso de Jesús perdón perdón todos los pecados si hubiera alguien que ha caído que ha faltado Señor levanta lo restaura en el nombre de Jesús yo te ruego gracias que el mismo hermano que comparta estos videos que incluite a alguien a mirarlos ayúdanos a expander la palabra de Dios así que todos bendiga si a esta noche hubiera alguien más que está cansado del pecado está cansado de vivir una vida noble yo le animo a que venga al altar si hubiera alguien en esta noche que todavía no ha decidido a Cristo como el Señor de su vida yo le animo a que venga al altar venga vamos a orar por usted habrá alguien en esta noche que diga yo necesito que ore por él no tiene a Cristo en su corazón venga y si en esta noche hubiera alguien que aunque es cristiano pero continuamente seducido por el pecado puede venir también vamos a orar por usted o posiblemente usted se encuentra enfermo o enferma y necesita que se ore por usted venga hermano o hermana que creo yo que Dios puede sanarle hoy en esta noche si hubiera alguien vamos a orar por usted matrimonios de que están pasando conflictos de que queremos orar por usted solamente Dios conoce las necesidades en el corazón solamente Dios conoce sus bendiciones por eso en esta noche si hubiera alguien más que tiene bendiciones la necesidad de Dios puede venir y nosotros vamos a orar por usted si hubiera alguien más lo que sufrimos santo de Dios lo que sufrimos santo de Dios aleluya si hubiera alguien más venga vamos a orar vamos a orar hermano usted que no conoce a Cristo venga vamos a orar por usted aleluya posiblemente haya parejas que están teniendo dificultades porque quizás por esas amistades cibernéticas venga hable con Dios de pronto usted no puede terminar con eso pero venga digale Señor dame fuerza yo quiero ser libre de todas estas bendiciones aleluya aleluya gracias Padre con mis misericordias yo te doy gracias Señor por cada uno de estos valientes que pasaron a hablar te doy toda la gloria Señor toda la voz gracias Padre gracias por las sentidas gracias Padre gracias Padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias! Y Padre Dios ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Yo soy Y no es Nimentos Ven Lo amarray Te rique Ale A Amén. 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 Amén.